Música Que onda gente, que onda gente, que onda gente Que estamos aquí de una cuenta después de un tiempo De no subir las siguientes partes Del full burn store build clip Así que yo soy el oculto A ver, no el dole Pero que el pez Ishi ha caído en la mierda de la planta Asegúrate de frotarte bien detrás de las orejas No lo olvides Sigue y te tiro a la montaña de mierda Te lo advierto Una amenaza Es lo más parecido a un gracias que voy a recibir Que bueno Porque aquí nos quedamos ya Después de rescatar a Ishi, al robot metálico de mierda Así que hay que darle Joder Menuda caída Ese edificio destruido Podemos usarlo para cruzar Ese es un camino suicida Sí, vaya novedad Oh, una respuesta de tipo duro Lo que quiero en realidad es impresionante Lo harás si me sigues el paso Ya no me acuerdo mucho de qué es lo que pasa a continuación Grey Sobre lo que pasó allí abajo Lo sé, estás luchando contra la IA Y lo mejor que puedes Una caja Restos de la operación anarquía ¿Ah, sí? Ilústranos ¿Te acuerdas del general Sarrano, verdad? Desde luego A Sarrano le encargaron limpiar esto Debía limpiar la zona de mutantes y bandas dejando la ciudad intacta Usó para aprobar algunos candidatos para Final Echo Lideré una división aquí hace un año Oh, y tu escuadra hizo un trabajo realmente genial Aquí abajo Pim, pam Misión completa Infravaloramos un poco la situación Solo algunos sobrevivimos La operación anarquía fue un fracaso absoluto Esos informes de disparos que me da la interfaz ¿Son algún tipo de análisis de combate? Son puntos que se usan para ver si te mereces una recarga de suministros Los mejores soldados recibían más suministros Los demás no Darwin estaría orgulloso Pues... Yo no me acuerdo Hemos llegado ¿Llegado? ¿A dónde? Solo se puede bajar por aquí Si tú lo dices Espero que haya algo blandito al final de esto No hay tiempo que perder Vámonos Las damas primero ¿Estáis listos para escribir dolor? ¿Estáis listos para escribir dolor? ¡Tienen más payasos! ¡En la torreta! Tenemos que derribarlo Mira a dónde van Venga, usemos un ascensor ¡Oh, bien! ¡Me gusta cómo te diviertes! ¡Disparando a distracción! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡No! En la torreta ¡No vamos ya! ¡No! ¡No! Tienes que estar de coña ¿Oyes eso? Sí, este sitio está a punto de derrumbarse Deberíamos dormir Más Skulls con ganas de morir Y yo con ganas de matarlos Esto es genial Hora de matar La bala no le afectan ¡Suscríbete! Vamos a ver No podemos atravesar la armadura Esto... Esto... Vamos a ver qué había por ahora Queden los soportes del edificio ¡No vamos a conseguirlo! ¡Venga! 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 ¡Eres el narrador de lo obvio! ¡Vamos! ¡Esto se pone en marcha! ¡Corre! ¡Mierda, vamos muy lentos! ¡Dispara a los tanques, la explosión creará! ¡Dispara a los tanques, limítate a decir eso! ¡Me deuda forma de terminar! ¡Un grano inmenso en el culo! ¡Eso es! ¡Míralo así! ¡Seguro que estamos fuera de peligro! ¡Los monorailes funcionaban la última vez! ¡Detecto uno cerca! ¡De acuerdo, probemos! Bueno, hasta aquí dejamos esta parte del video. Yo soy el oculto despidiéndose. ¡Gracias! ¡ части! ¡Chico! Gracias.